Hola amigos, bienvenidos a Toca Especial, yo soy Andrea Suárez, a partir de este momento ustedes están entrando en las pantallas que les lleva lo último de la movida social y por supuesto todo lo referente al mundo del arte y el espectáculo. Hoy nos encontramos desde la inauguración de Acuario, asesores creativos para que ustedes conozcan esta nueva propuesta que ya está abriendo en el oriente del país. Antes de continuar nuestro correo electrónico para todos ustedes, toquespecial.tv o arroba gmail.com, quédense con nosotros. Acuario, asesores creativos inauguró el día de ayer y Toca Especial estuvo presente para llevarles todos los detalles. Los propietarios de la empresa, dos personalidades reconocidas del estado en Swadegui, hablaron con Toca Especial sobre sus nuevos proyectos. Kini Gypsy son los protagonistas de esta noche, acá en la inauguración de Acuario, asesores creativos y bienvenidos a las pantallas de Toca Especial. Yo quiero que sean ellos mismos que nos expliquen de qué se trata esta iniciativa que desde ya todo el público oriental puede tener la oportunidad de venir para acá. ¿Hacer qué, Gypsy? Bueno, Andrea, hacer muchas cosas. Estamos ofreciendo servicios comunicacionales buscando consolidarnos en el área metropolitana de Anzuategui, por supuesto, muchísimo más allá. Buscamos consolidarnos en el oriente del país como una alternativa comunicacional, ofreciendo servicios como producción y preproducción de cuñas, micros, programas de televisión, asesoría de imagen comunicacional, marketing político, todos y cada uno de los eventos y de los detalles que tienen que ver con el área comunicacional. En eso estamos. Y así nacimos. Hoy nos consolidamos y a partir de mañana las puertas abiertas de Acuario, asesores creativos, para que usted, si requiere, por ejemplo, proyectar la imagen de su negocio o de un producto, pues esta es la sede. Además, nos hablaron de Vanguardia y lo que va a marcar la pauta. ¿Qué los hace diferente a las demás asesores creativos? Estamos trabajando por conseguir Vanguardia, por conseguir productos de calidad, por ser cada día más creativos y lograr frescuras. Acuario, asesores creativos, yo lo resumo como calidad. Humildemente queremos ofrecer todos los conocimientos, no solamente de nosotros que ya tenemos, gracias a Dios, una experiencia en televisión, sino también de mucho talento excelente que hay acá en el oriente venezolano. Como decía hace rato, no nos la sabemos todas, pero sabemos la gente que se la sabe toda y que va a garantizar que ese producto que nosotros hagamos acá tenga éxito a nivel comunicacional. Hay muchos productos que tenemos en puertas, tenemos ya un programa gastronómico que estamos por allí terminando de afinar todos los detalles y seguramente por aquí lo van a ver por allí. Tenemos también una alianza que se hizo ya recientemente con Son Channel, somos los representantes comerciales acá del oriente del país para poder ofrecer una gama de productos para ellos a través de sus pantallas. En fin, bueno, estamos comenzando, pero gracias a Dios siento que estamos haciéndolo con buen pie porque ya tenemos muchas ofertas y que esperamos con el favor de Dios poder cumplirles. También nos comentaron acerca de esta alianza importante con la empresa más media comercializadora de canales de cable importantes en el país. Son Channel es manejado al igual que otras televisoras internacionales como Infinito, Warner Brothers, CNN en español, CNN en inglés, Sport Plus próximamente, con una empresa que es del país de nombre más medio que funciona en Valencia y también en Caracas. Ellos requerían casualmente personal que se encargara del área de comercialización en el oriente del país y casualmente estamos nosotros, nos conocimos y fue algo bien simpático, pero al haber bien consolidado ya iba a ser bien productivo. Ellos requerían de un personal y nosotros estamos naciendo, entonces dijeron, oye, este es el momento y logramos consolidar esta alianza muy importante para nosotros, para nuestra proyección y por supuesto para lograr que el oriente del país también se proyecte. Nosotros hablamos con Eric León, director de Más Media y esto fue lo que nos comentó. Nos encontramos con Eric León, director de Más Media, una alianza que acaba de realizar con esta nueva empresa que se está abriendo. ¿Por qué realizar esta alianza? ¿Por qué creer en este producto, en esta empresa que está naciendo? Doris. Ante todo, gracias por tu invitación. Mira, de verdad que en el oriente del país hay muchísimo potencial para desarrollar productos y servicios. En el caso nuestro Más Media es una comercializadora de medios que tiene la representación entre estas de Sun Channel, Touring Television y bueno, vemos que a través de Acuario, específicamente con Joaquín y Jayce, podemos lograr objetivos a nivel de mercadeo y comercialización bien importantes para el canal. Además, sus dueños aprovecharon la oportunidad para comentarnos esto. Quiero que todos los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento sepan que también trabajamos como agencia publicitaria. Así que si usted requiere algún servicio comunicacional para llevarle ese plan de medios, plan de inversión publicitaria, de eso también nos encargamos en Acuario Asesores Creativos. A todos los amigos de Toque Especial, bueno, muchísimas gracias por haber asistido a esta inauguración. Y a ustedes amigos que nos están viendo en sus casas, en su empresa, cualquier producto publicitario que usted quiera tener mayor realce, venga a Acuario Asesores Creativos, estamos ubicados en el Centro Comercial Coconut Center, acá en la principal de Lechería. Venga, le vamos a ofrecer un cafecito, podemos hablar, una rica conversación con nuestros creativos para que definitivamente su producto tenga una excelente proyección, que es lo que queremos hacer a nivel publicitario, a nivel corporativo y bueno, de verdad que le garantizamos que va a tener éxito porque está hecho con mucha calidad y sobre todo con mucho corazón. Nosotros vamos a continuar acá en Toque Especial viendo un poco más de Acuario Asesores Creativos en esta gran inauguración. Una empresa oriental que ya abrió sus puertas. Felicitaciones y muchísimo éxito. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan conocido y disfrutado de Toque Especial. Antes de finalizar nuestro correo electrónico para todos ustedes, toquespecial.tv o arroba gmail.com por ahí se contactan con nosotros, se comunican, nos envían informaciones, sugerencias, invitaciones, todo eso a través de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias por estar ahí y nosotros nos veremos en otra oportunidad. Esto fue Toque Especial. Chao. ¡Suscríbete al canal!